Hola, saludos. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos nuestros hermanos en Sudamérica. Somos Isnomia desde Brasil y nos gustaría invitar a todos para nuestra gira en Sudamérica en 2018. Haremos un concierto en Ecuador, en Loja, en el 26 de enero. Invitamos a todos para que comparezcan y vamos a joder con todo. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!